Arion, amigos de Kinnikev, bienvenidos a nuestra cuarta lección de yoga. Hoy vamos a trabajar la postura de la bicicleta, que es muy buena para este tiempo, para ayudar al colon, favorecer la digestión, combatir la indigestión. Vamos a arrancar desde piso, nos vamos a girar, abrimos el ancho de caderas y vamos a comenzar activando el abdomen. Estiras completamente tus brazos, espalda recta, hombros relajados y despacio vas a empezar a deslizar tus manos, colocas tus muñecas en las rodillas, mientras sostienes con fuerza en el abdomen tus hombros relajados. Llevas ahora las palmas de tus manos, estiras y sostienes, respiras profundo, llevas la punta de tus dedos, vas a sentir carga en tu abdomen, respira profundo, deslizas, dejas caer vértebra por vértebra de últimas tu cuello y tu cabeza. Acerca un poco más tus pies hacia tus glúteos y quiero que empieces a tomar conciencia de tu pelvis. En estos momentos, en la parte más baja de tu espalda, en esta zona, vas a sentir una pequeña curvatura. La idea es que empieces a romper esa curvatura, que eleves tu pelvis y sientas toda la parte baja de tu espalda sobre el piso. Vamos a hacerlo con respiración. Inhalas profundo, expandes y sientes la curvatura. Aumentala, expandiendo y contraes, llevando toda la parte baja de tu espalda en el piso. Toma todo el oxígeno que puedas, ayudando a desintoxicar y limpiar tu cuerpo, soltar y liberar tensiones. Vuelve a la postura natural, donde tengas una pequeña curvatura en tu espalda, relajas. Ahora vas a llevar tus piernas hacia el pecho y si observas, al llevar las piernas hacia el pecho, toda la parte baja de tu espalda se siente sobre el piso. La idea es, en esta postura de la bicicleta, mantenerla en esta forma, con la pelvis contraída, el abdomen apretado en el trabajo. Preparas, relajas tu cuello, tu espalda y vamos a comenzar. Primero, muy despacio, el movimiento de las piernas. Trata de llevar lo más que puedas hacia el pecho, cada pierna y estirar el máximo posible. Respira profundo, relaja tus hombros, tu cuello y tu cabeza. Toda la carga tiene que estar en la zona de tu abdomen. Entre más hacia el pecho lleves tus piernas, mayor va a ser el trabajo sobre el colon y sobre la parte de tu vientre. Ahora vas a tratar de llevar más hacia el piso, las piernas, casi que toquen el piso. Vas a sentir una mayor carga en la parte más baja de tu abdomen. Recuerda llevar siempre bien hacia el pecho, relajar tus brazos y si quieres otro poquito más de carga, vas a levantar tu cuello, como si la punta de la nariz quisiera ir lo más arriba posible. Tu cuello está estirado, relajado, mientras tú continúas el movimiento. Respira profundo, si sientes mucha carga en tu cuello y mucha tensión en el abdomen, bajas y ahora vienes hacia atrás. Importante, si sientes dolor en la parte más baja de tu abdomen, vamos a hacer lo siguiente. Colocas en un triángulo tus manos, vienes hacia la zona de dolor, apoyas y continúas el movimiento. Puedes agregarle tu cuello, empiezas a relajar, estiras, sueltas tus manos, golpecitos contra el piso, relajando cintura y cadera y puedes repetir esta serie unas tres veces. Recuerda que entre más la repitas, mayor va a ser la tonificación y de paso, no solo de tu abdomen, sino de tus piernas. Vamos a terminar con respiración para regular el ritmo del cuerpo. Inhalas profundo, con manos en tu abdomen, exhalas, contrayendo. Preparas para subir como bajamos, estiras, empiezas a deslizar tus manos hacia tus rodillas, levantas un poco tus pies, balanceas, te sientas en postura cómoda. Vamos a terminar de regular respiración. Permite que tus dedos conecten con tu corazón, cierra tus ojos y cuenta los segundos en los que inhalas y los segundos en que exhalas. Regálate una última respiración profunda y consciente para terminar esta sección y nuestra lección de hoy. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!